Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Hoy toca hacer ese top de la 64, por fin, por fin voy a hacer un top de la Nintendo 64 He ido posponiéndolo debido a ciertas cosillas que han ido surgiendo en el mundo de los videojuegos Este fantástico mundo de los videojuegos ya sabéis que siempre está lleno de sorpresas Y bueno, surgen temas que hay que tratar lo primero para luego ir a otros temas Sabéis que la semana pasada Nintendo 64 cumplió 20 añazos desde que salió Y quería celebrar con todos vosotros ese 20 aniversario haciendo un top y repasando un poquito lo que fue la historia de esta consola Nintendo hizo un acuerdo con Sony allá por el 90 y... no, creo que fue a finales de los 80, de hecho, primero de los 90 Un acuerdo con Sony para hacer ese famoso lector de CD para la Super Nintendo Y las dos compañías se unieron y decidió mostrarse en una feria en el CES Es una historia un poco truculenta Sony fue a presentar el producto Y Nintendo, por otro lado, también fue a presentar su unión con una compañía externa Por aquel entonces todavía todo estaba en el máximo secreto, ¿vale? Y Nintendo ya, pues los de Sony estaban ahí frotándose las manos en plan Ahora nos van a decir a nosotros, ahora nos van a decir a nosotros, así que... Y Nintendo soltó... ¡Pum! El bombazo Su unión con Panasonic Los de Sony sintieron en su espalda una puñalada tremenda Pero es que Nintendo, el señor presidente de Nintendo por aquel entonces, Yamauchi Leyó la letra pequeña del contrato Donde ponía que Sony se quedaba con prácticamente todo el beneficio que sacasen de ese producto Nintendo no estaban dispuestos a que una compañía externa como Sony se quedase con tanto beneficio Y se unieron con Panasonic Que les ofrecería mejores condiciones Y sacaron esa puta aberración de consola Sacaron esa aberración Mancillaron nuestras sagas preferidas de Nintendo Hasta tal punto de querer vomitarles en la cara Menos mal que duró poco Espero que otras cosas que hay en el mercado también hoy en día duren bien poquito Como esta mierda Porque si no... Si no es que los consumidores nos hemos vuelto un poquito gilipollas Confío en que aún nos queda un poquito de cordura Tras el mancillamiento de lo que es una marca De lo que son unas sagas y del todo Esta consola cayó en el olvido rápidamente Fue un tremendo fracaso Y yo que me alegro Menos mal Nintendo se equivocó Pero bueno, todas las cosas en esta industria pasan por algo Sony sacó su Playstation Como sabéis triunfó Nintendo 64 No fue una Playstation en cuanto a triunfo Pero no le fue nada mal Decidieron seguir con los cartuchos Se presentó como la Ultra 64 La consola más potente Aquí es donde vengo a deciros siempre lo de la puñetera potencia La consola más potente Sin duda era muchísimo más potente que la Sony Playstation Pero no triunfó igual La potencia no era todo También bien es cierto que Si Nintendo hubiese optado en ese momento por los CDs Otro gallo habría cantado Pero bueno, la cosa fue como fue Así quedó Y ahí fue donde se rompieron todas las relaciones entre Nintendo y Sony Se declararon, por así decirlo, la guerra En las consolas Y nació esa rivalidad Que había sido siempre de Sega y Nintendo Ya fue cuando empezó ahí la verdadera batalla He explicado hasta aquí Ahora paso con el top 10 Con mi top 10 De lo que para mí son los juegos que más me marcaron De la Nintendo 64 Vamos allá En el número 10 Como ya bien puse en el top de la Playstation Tengo a este pedazo de juego El mejor de la saga Resident Con muchísima diferencia Es Resident Evil 2 ¿Por qué? Porque para mí este juego Llegó a la cúspide de los survival horror Llegó a la cúspide de la saga El primer Resident Evil fue una pasada Pero este Resident Evil ya Acabó rompiendo todos los moldes posibles La Sony Playstation triunfó Y más nos sorprendió aún Que en la Nintendo 64 se pudiese meter Todo este juego Porque Acordaros que en la Nintendo 64 Debido al cartucho Todas las escenas cinemáticas Etcétera, etcétera, etcétera Las CGI Evidentemente en un cartucho Estaba limitada la memoria Para poder meter ese tipo de cosas De hecho en Nintendo 64 Muy pocos juegos gozaron De este tipo de escenas Que por aquel entonces Estaban muy de moda Consiguieron meter Todo, todo eso En cartuchos así En esa memoria 512 megas creo que eran En esto En un cartucho Es un juego que Sin duda Marcó Un antes y un después Y lo subió al horror Ningún Resident Evil Ya ha superado esto A partir del 4 Fue la decadencia Ya no es lo mismo Pero esto fue una época dorada Salió para 64 también Disfrutamos todos los usuarios De las 64 De este juego Así que para mí En el número 10 Está Resident Evil 2 Y en el número 9 No podía faltar No podía faltar Un Mario Kart Los Mario Kart Son sagrados En las consolas de Nintendo Cuando ya creíamos Que no podía salir Un Mario Kart Mejor que el de la Super Nintendo Nintendo tiró la casa Por la ventana Y de salida Nos ofreció Este pedazo de Mario Kart Para la Nintendo 64 Que nos dio Una de horas de vicio Mira los Mario Kart Los Mario Kart Si algo bueno tenían Era el multijugador Pero es que jugar A 4 jugadores Esta consola Ofreció tantísimo Para 4 jugadores Horas y horas Y horas y horas De vicio No había un solo Mario Kart malo En todos los tos De todas las consolas De Nintendo Que vaya a hacer Va a haber un Mario Kart ¿Por qué? Porque son juegos Que tienen calidad propia Sello de calidad Nintendo Sello de calidad De diversión Absoluta Este Mario Kart 64 Fue la leche Fue un paso más allá Y volvió A ofrecernos La mayor de las experiencias Multijugador Que se podían encontrar Por aquel entonces Así que en el número 9 Está Mario Kart 64 Y en el número 8 Tenemos una de esas sagas Que ya han pasado al limbo De las sagas olvidadas De las sagas perdidas De esas sagas Que no volverán a ser lo que eran Turok 2 Seed of Evil Sin duda alguna Esto vino a afirmar La buena salud De la que gozaban Los shooter En primera persona De la Nintendo 64 Curiosamente Antes este tipo de juegos No estaban tan de moda Las 64 Eh Eh Se distinguía Porque tenían muchos shooter En primera persona No estaban de moda Ahora todos son shooter Y tiros Y acción Y piun 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 No con los Joy-Con Como dijo Game Jaja Turok 2 y 2 Evil Eh Revolucionó Revolucionó un apartado gráfico tremendo Hasta esa niebla Hasta esa niebla Tenía su encanto Que era para tapar De efectos De efectos gráficos Pero realmente hasta eso Tenía su encanto Le daba su encanto al juego Le daba su encanto al juego Unos gráficos brutales Creo que fue el primer juego Que aprovechó el Expansion Pack Aquí volvemos a lo mismo Lo que se podía hacer sin Expansion Pack Ponías el Expansion Pack Y ibas a ver una leve mejora Pero que tampoco era para tanto Sinceramente El juego de base Se disfrutaba muy bien Ese Celebral Border Cuando vi ya la primera vez Un gameplay Un trailer del juego Con el Celebral Border Ese Que sorbía cerebro Que yo era más chiquitito Por aquel entonces Yo estaba flipado Dije Quiero tener ese juego Y quiero tener ese arma Así que En el número 8 Sin duda Turok 2 Seed of Evil Y en el número 7 En el número 7 Ya empezamos con juegos de Rare Advierto que va a haber Muchos juegos de Rare En este top Yo creo que Rare Tenía hasta más juegos Insignia en la consola Que la propia Nintendo Y cuando creíamos Que Super Mario 64 Ya no tendría rival Salió este Banjo Kazooie Fue un pedazo de plataformas O sea Yo iba muy escéptico Como todos los que Habíamos probado El Super Mario 64 Pero probamos este Banjo Kazooie Con las posibilidades Que tenía Lo de los dos personajes La cooperación entre los dos personajes Ese mundo colorido Tan grande Esas texturas Que iban un paso más allá Sin Expansion Pack Recuerdo Fue una pasada Desde que cogí el mando de la 64 Y jugué por primera vez Al Banjo Kazooie Me flipó Me encantó Me tiré enganchado Descubriendo todos los secretos De este juego Horas y horas Y horas Y horas Y horas Así que En el número 7 Sin lugar a dudas Banjo Kazooie Seguimos con juegos de Rare Seguimos en la época Dorada de los Shooter En primera persona Y aprovechando que lo tengo Por aquí a mano Os lo enseño Salió este juegazo Perfect Dark Increíble Increíble Por la sencilla razón De que Rare hizo GoldenEye Y no creíamos Que pudiesen ir más allá Pero con este juego Ya fue la re hostia Fue la re hostia Revolucionó lo primero En el apartado técnico Sombras Iluminaciones Eran una pasada Por aquel entonces Era una pasada Los sonidos ambientales De las pisadas Si íbamos despacio Los guardias no te oían Bueno La inteligencia artificial Fue un paso más allá De GoldenEye Exclusivo Del expansion pack Para jugar el modo historia Y bueno La verdad es que nos sorprendió Fue un paso más allá Manejar a Joanna Dark Fue una auténtica pasada Muchas posibilidades Muchas misiones Muchísimas horas de juego Fue la evolución De algo que ya era bueno Así que sin duda alguna En el número 6 Está Perfect Dark Y solo un peldaño por encima Ya por lo mítico que fue No porque sea mejor o peor Tenemos a GoldenEye 007 ¿Por qué? Porque fue la revolución De los shooter Veníamos del Doom Veníamos del Duke Nukem Y fue a jugar A este GoldenEye 007 Fue ver a James Bond Y decir Hostia Yo quiero tener ese juego La escena esa que salía tirándose Es que me acuerdo Como si fuera ayer Me acuerdo como si fuera ayer En esos vídeos promocionales Que nos daban De VHS Las revistas Vi este GoldenEye 007 Todos lo vimos Y dijimos Joder Esto es una pasada Una vez más Nintendo 64 Gozando de muy buenos shooters En primera persona Revolucionó con este GoldenEye Y detrás de este Irían otros muy buenos shooters Pero este marcó Las pautas De muchísimas cosas En el género Que luego se han ido repitiendo Fue una auténtica pasada Así que Creo que por méritos propios Este GoldenEye 007 Merece estar en el puesto número 5 Y como siempre que llego A la parte alta de la lista Me cuesta Muchísimo Poder Dar los puestos Porque para mí Todos estos juegos Que vienen a continuación Tienen una calidad Idéntica Similar O muy parecida Pero bueno Había que colocarlos de alguna manera Pero para mí estos juegos Son todos Cremas Son todos una delicia Número 4 Mi queridísimo The Legend of Zelda Mayoras Mask ¿Por qué The Legend of Zelda Mayoras Mask En el número 4? Porque fue La evolución De la Ocarina of Time Ocarina of Time Revolucionó Muchísimas cosas De los juegos de aventuras Muchísimas cosas Lo de fijar el blanco Ese mundo tan abierto En tres dimensiones O sea Una acción RPG Un juego de aventuras Como lo queráis llamar ¿Vale? Como lo queráis llamar Siempre ha habido la controversia esa De qué género era exactamente Ocarina of Time Cogió todas esas fórmulas Y las lanzó por las nubes Ayudado del Expansion Pack Los gráficos se veían Con una nitidez impresionante Este juego Adoptó un tono Súper oscuro Esa luna que iba a caer Esos habitantes Estresados Todos giraban En torno a la muerte Esa novedad En el sistema De los personajes secundarios De los NPC Todos tenían sus trabajos Todos tenían sus vidas Todos tenían sus costumbres Todos giraban En torno a esos tres días ¿Vale? En los que tienes que hacer Determinadas misiones A determinadas horas Eso fue una revolución Normalmente en los juegos Todos los personajes No controlables Siempre habían sido Pues como Por así decirlo Rellenos Sin vida Aquí cada uno De los personajes Tenía vida propia Tenía sus costumbres Tenía su vida Tenía su familia Tenía su... Todo Interactuabas con ellos Y podías vivir Las historias de todos Y cada uno de ellos Este juego fue increíble Cómo desarrolló todo eso Y cómo otros juegos Han ido cogiendo detrás Este mismo sistema Incluido lo de los días Como Lightning Returns Me gasté 12.995 pesetas Por aquel entonces Muy ilusionado Más el Expansion Pack Me gasté una pasta Ha sido del mejor dinero Que he invertido en mi vida Aluciné con Legend of Zelda Majora's Mask Y por ello Tiene que estar en el número 4 En el número 3 Volvemos otra vez con Rare Pedazo de juego Mira Yo cuando escuché La banda sonora De este Jeff for Gemini Ya me enamoró De hecho Si estás escuchando Este hilo musical Que está sonando de fondo Tan bonito Es de Jeff for Gemini Me alucinó Este Jeff for Gemini Desde la primera partida Ese ritmo frenético Que tenía O sea En un principio Parecía un juego Simplemente de disparos De disparos Y de disparos Pero no fue solo Un juego de disparos Esa profundidad Que tenía Pues realmente Tenía tantísimos secretos Que descubrir Unos escenarios Tan amplios Yo de verdad No sé cómo puedo vivir En un quinto piso Que parece que vivo En un bajo Increíble Jeff for Gemini Fue una revolución Un apartado sonoro Brutal Un juego que enganchaba Desde el minuto uno Muchos tiros Mucha dificultad Pero mucho Mucho vicio Nos aportaba este juego Esos escenarios Esos escenarios Que ahora es donde vengo A deciros Que falta hacía El expansion pass Muchas veces Poneros el Jeff for Gemini Y trasladaros a la época En la que salió este juego ¿Vale? Fue puta revolución Mira que escenarios Que nitidez Que textura Que por aquel entonces Eso era una revolución Tenía detalles Hasta Tenía detalles Esto Si hay menores Si hay menores Salidos de aquí Detalles como Como Bella Como la protagonista femenina Que le Le botaban las tetillas Estamos acostumbrados A Lara Croft En En Sony Playstation Que tenía Acetas angulosas Y esta Hasta le botaban Bueno Es que se le vían Hasta las bragas A personajes Todo tipo de detalles Le ponían a los personajes O sea que Vale que son detalles Un poco cochinotes Pero para que tengáis en cuenta El nivel de detalle Que llegaban A implementar en los juegos La compañía Rare Fue una pasada Y ya está Y Aparte de las tetas Y de las braguillas De Bella Este juego fue una auténtica pasada En todo Y por eso Por eso se merece Estrada que Número 3 Y en el número 2 Salió Nintendo 64 Y Nintendo dijo Tomás Ahí os lo quedo Y salió El mejor plataformas De la historia Quien diga que este No es el mejor Plataformas De la historia Puede salir del vídeo Porque No sabe lo que está diciendo Super Mario 64 Revolucionó En los juegos En 3 dimensiones Eso empezando por ahí Fue un sandbox Concepto que antes Eso no No lo teníamos Nosotros en la mente Escenarios super abiertos En plataformas En 3 dimensiones Que eso no lo habíamos visto En 3 dimensiones Totales Con escenarios Abiertos Totalmente Con Mogollón de estrellas Por conseguir Mogollón de mundos Por visitar Mogollón de posibilidades Increíble Fue increíble Y fue juego de lanzamiento No se atrevieron Ni a darle nota En muchas revistas Es que no se atrevían Era tan inmenso Tan grandísimo Este juego Cuando salió Que la gente No podía creerse Que eso pudiese existir Fue lo que hizo Que Nintendo 64 Se ganase el respeto De los que no la tenían Incluso Todo lo que pudiese Decir sobre él Sería poco Así que en el número 2 Sin duda alguna Está Super Mario 64 Y en el puesto número 1 Sin duda alguna Sin duda alguna The Legend of Zelda Ocarina of Time Estaréis más o menos De acuerdo conmigo Pero yo creo que Este juego Para mí Es un juego Que revolucionó A todas luces Los conceptos De los juegos En 3 dimensiones Fue una auténtica pasada Fue el precursor De muchísimos juegos Que están hoy en día Lo de fijar el blanco Fue por ejemplo Una de las cosas Que ningún juego tenía Que luego muchos Han ido Escogiendo detrás Muchos sistemas De muchas cosas Que este juego Revolucionó Si es que si os jugáis Al The Legend of Zelda Ocarina of Time Los que aún no lo hayáis jugado ¿A qué estáis esperando? Vamos Ya está Ya no tenéis que estar aquí Tenéis que estar jugando Si habéis jugado este juego O lo vais a jugar Os vais a dar cuenta De la de juegos detrás Que han ido chupando De la teta Desde el primer trailer Que salió Yo quería Tener ese juego Yo quería cabalgar Con Link Por las tierras de Hyrule Quería Lo necesitaba Por eso sentí hace poco Con el nuevo The Legend of Zelda Breath of the Wild De la Switch Sentí lo mismo Porque es que Me sentí tan emocionado Porque recordé Esa emoción De cuando era niño Fue una pasada Es que Podría tirarme Horas y horas Y horas Y horas Y horas Hablando de este The Legend of Zelda Pero lo único Que puedo deciros Es que lo que no Lo hayáis jugado Jugadlo ya Disfrutadlo al máximo Y os daréis cuenta De muchas cosas Y de por donde Han tirado los videojuegos Gracias a este Grandísimo videojuego Así que En el número uno Indiscutiblemente Para mí Y creo que Para la mayoría The Legend of Zelda Ocarina of Time Y bueno Hasta aquí ha llegado Mi top de la Nintendo 64 Ya he hecho Mi pequeño homenaje A esta grandísima consola Tentañazos han pasado Ya del lanzamiento De la Nintendo 64 Y muchos de sus juegos Quedarán en el recuerdo Aquí Nunca se borrarán De aquí Porque sabemos Que hoy en día La industria Ha aprovechado Muchas de las ideas Que dieron estos juegos Y muchas de las pautas Que ellos marcaron Así que Enhorabuena Nintenderos Y no Nintenderos también Porque ya Han pasado 20 años De una consola Que revolucionó Muchísimas cosas Muchísimas cosas Para lo que ha venido después Sin duda alguna Y nada Os espero En la próxima entrega No sé de qué será Esta vez quiero que me digáis Qué opináis De Nintendo 64 Si jugasteis Si no jugasteis Si os gusta Si no os gusta Ya sabéis Si os gusta mi canal Y aún no estáis suscritos Podéis suscribiros Si os ha gustado este vídeo Y queréis ver otros muchos más Podéis verlos Es gratis Son muy entretenidos Recordad que podéis aportar En comentarios siempre Y nada señores Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!